Este 14 de septiembre Barquisimeto celebra un aniversario más, y aunque algunos de los nacidos en esta tierra se encuentren lejos de casa, la nostalgia por la capital musical de Venezuela los acompaña siempre. Barquisimeto siempre se hace extrañar a donde quiera que vayas, incluso estando en cualquier otro estado de Venezuela, uno extraña a Barquisimeto. La extrañamos porque es noble, porque es bonita, porque es buena, porque tiene una gente muy cálida y única que se diferencia de cualquier otro estado de Venezuela. Lo que más extraño de mi ciudad por supuesto que es mi familia, además de la naturaleza. A mí me fascina estar en contacto con la naturaleza y escuchar las aves cantar cada mañana. Bueno, eso es un privilegio que ahora no tengo porque vivo en pleno casco histórico de la ciudad de Santiago y es algo que no puedo gozar. Entonces me encantaba estar en las mañanas escuchando el canto del pájaro. De Barquisimeto extraño a mi familia y extraño a la gente. Esa conexión que tenemos nosotros, siempre que se ha dicho que entre todos nos conocemos, y eso no es del todo mentira porque si llegamos a un supermercado nos encontramos seguro a alguien conocido. Si vamos al centro comercial, lo mismo, a alguien nos vamos a encontrar. Si estamos conociendo a una persona nueva, seguramente alguien de su familia estudió contigo, trabajó contigo. De alguna manera estamos todos conectados y esa conexión, esa cercanía a mí me hace mucha falta en estos días. Tengo muchísimos recuerdos bonitos de la ciudad, por supuesto con mi familia, paseando por el obelisco, los parques, pero sobre todo es la procesión de la Divina Pastora. Ese era un acto de fe que no podía faltar cada 14 de enero, nosotros en familia caminando la procesión. Y es algo que de verdad me hace muchísima falta, pero que agradezco desde el corazón haber formado parte de esos años de ese fervor que cada año, cada barquisimetana y cada venezolano participan. Ser barquisimetana es todo lo que soy. Ser guaras es algo que me representa. Barquisimeto es la ciudad musical de Venezuela. Yo pienso que todos los guaros tenemos algo muy cultural por dentro y es algo que nos representa a todos, nos caracteriza. Yo siento que mi sello guaro está y va a estar siempre. Es lo que soy. Yo nací en barquisimeto, pero tuve la oportunidad de vivir todas estas experiencias de ser larense, de ser barquisimetana, de cuando tenía 18 años. Ir a la procesión de la Divina Pastora, ir a los eventos y a las misas en la catedral, ir a Santa Rosa, los eventos en el Teatro Juárez, a mí me hacían pensar, wow, esto es una tremenda ciudad y pues de alguna u otra manera me sentía bastante orgullosa de ser barquisimetana. Me siento muy orgullosa y agradecida de ser barquisimetana. Por supuesto, allí nací y toda mi vida viví en esa ciudad, donde ejercí mi profesión. Además, conocí gente maravillosa. Yo extraño todo de barquisimeto, pero también extraño a su gente, porque la gente es lo que hace a un lugar ser único. Yo siento que a donde quiera que vayamos debemos decir, soy venezolano, soy de barquisimeto, porque a pesar de que a los extranjeros les cueste pronunciar barquisimeto la primera vez, siempre se les va a quedar grabado y van a saber que existe este lugar único y noble y además bonito en Venezuela. Así que yo soy Guara, yo soy barquisimetana y por eso le deseo un feliz cumpleaños a barquisimeto. Hoy le deseo un muy feliz cumpleaños a mi ciudad amada, que sea siempre en abundancia infinita desde el corazón. Estas tres jóvenes barquisimetanas, unidas por el hilo invisible de la añoranza, señalan que a donde quiera que vayan llevan consigo las vivencias en esta hermosa ciudad y dicen con orgullo, naguará, a mundo barquisimeto. Para el impulso reportó Enrique Suárez en la cámara de Luis Méndez.